...puedo hacer fuerza con el recu nào, lo hacen gana con fuerza Señor, señor, pequeño, peguen si están aquí Santiago de Alí, Santiago de Alí Santiago de Alí ¿sí? ¿te veías que era chico jugando? ¿no más chiquita o más de vergonos? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Señor! ¡Eeeeh! 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 Y aparte la mente se le quiere ¿no? ¡No! 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 ¡Ya! Y si hago fuerza conmigo yo, yo juro que voy a poder vencerla ¿no? ¿Sabías, escapaste, sí? Pero lo contrario, yo es yo más rápido, el fiemelbre y el panderillo Se puede hacer un ejercicio. Él es un nuevo manager porque es divertido. Y aparte de la misma lejo mi tensión, es divertido. Un nuevo manager. Bueno, muy bien. Gracias.